Y contrario a días anteriores, las principales paradas del transporte público que viajan hacia distintas partes del país lucieron vacías este domingo. Y algunas otras con poco flujo de viajeros. Y es que la mayoría de las personas viajaron para pasar las festividades con familiares y amigos. Para este lunes en la mañana también se espera el retorno de muchas de esas personas que deben reintegrarse a sus labores cotidianas en el inicio de este 2017.